Anoche estuve llorando, ahora se enterará Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir ¿Cómo sufro en mi pecho? Por Dios no hay derecho de tus días casi No Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, ahora se enterará Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño ¡Ah! 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 ¿Cómo sufro en mi pecho? Por Dios no hay derecho de tus días así ¡Ah! Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón, pero ayayá No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero ayayá, que sirva el malico Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero ayayá, maldito sea el amor Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición Yo, 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 yo que nunca pensé en tomar Borrá, borracho la voy a acabar Pero ayayá, si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero ayayá, la mataría mejor Pero rogarle nunca mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero ayayá, me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Cansado de escucharte que vas a abandonarme Que ya no le hayas chiste vivir nomás pa' mí Que aquí nada te cuesta de tu lista borrarme Que nada te interesa la dicha que te di Por mí no te preocupes Por mí no te preocupes que a fuerza no te tengo Puedes vivir tu vida como tú creas mejor A mí me da lo mismo cuando tú vas Yo vengo y no creas que me asustas quitándome tu amor ¿Dónde vas que malvalga tu amor? ¿Dónde vas que malvalgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios A ti se te afigura que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera te tienen que adorar Tú solo te engañaste que vales un tesoro Pero a no como quiera la vuelves a pegar Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí Pero ya que pretendes esa hierba que envenena Por mí no te preocupes yo lo siento por ti ¿Dónde vas que malvalga tu amor? ¿Dónde vas que malvalgan tus besos? ¿Dónde quiera tendrás el dolor? ¿Dónde quiera tendrás el dolor? ¿Dónde quiera verás los desprecios? Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido de un puerto sentimiento Y no logro poder encontrarlo Porque más te grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales clavados en mi alma Son tantrueles heridas de muerte Que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates, por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Que me nieguen solo las estrellas Y en la primavera su aroma las flores Que me importa si tengo en tus labios El suave perfume que dan tus amores Si volvieras de nuevo a mi vida Como el sol que nace en cada alborada Me daría la dicha que espero Que tus lindos ojos la dulce mirada No me sigas quitando la vida No me mates, por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego No me presumas ni me vengas con tus cosas Ni te molestes en pensar en mi querer Quiero que sepas cuando oigas estas copas Que tú ya no sobras como mujer Cuando me diste te me hiciste muy fanchosa Ni por el mundo te me echaste a correr Busco otro maje porque ahora ya me chocas Pues ya no te quiero para mi mujer Ese tiempo feliz ya no me importa No estás de moda, hoy no es ayer ¿A qué me sigues si dices que no me hortas? Tú ya no sobras como mujer Busco un espejo para que veas que estás muy vieja Ya no me cuadras como me cuadraste ayer Quiero que sepas que tengo otra muy vieja Quiero que sepas que tengo otra muy vieja Pues tú ya no sobras como mujer Este tiempo feliz ya no me importa No estás de moda, hoy no es ayer ¿A qué me sigues si dices que no me hortas? Tú ya no sobras como mujer Ya no te ocupes en darme más ti con el mujer Ya no me importa Ya no me importa todo el de él Se acabó para mí la culpa estrecho Y puedo conseguirme otro creer Pa' que veas nomás Pa' que veas nomás pa' que te des un temor Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito oxigenada Que rete el changa para esto del amor No creas que yo ando borracho Por tu culpa mujer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darle gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que veas nomás Pa' que lo sepas nomás pa' que te des un temor Quiero que sepas la verdad Nunca te quise a ti, quise a tu hermana Tú solo fuiste Técate de mi amor Y nunca noche de estrellas de plata En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mi brazo la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con su boca temblando a la flor La contemplaba tan linda y hermosa Jurando ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Y ahora en mi noche se escuelen mi tormento Y en las estrellas ya no hay resplamado Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Anoche estuve llorando Olviendo a mi dolor El compromiso estábido Sabes que en este mundo, sin tu cariño, no he de vivir Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así No Ya no puedo avanzarme, si tú no regresas, me voy a morir No La noche estuve llorando, otra vez enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido, y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, te puedo y ya estoy muriendo Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así No Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas, me voy a morir Que ando obriago de amor, ando obriago y muy perdido Que si me gusta el licor, pero no porque sea vicio Porque dicen que me engreago, preguntan mis compañeros A no obriago porque quiero, y gastando mi dinero Bueno Buena razón pueda ser, pero es que así se envenena La culpa es la mujer, y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente, de un encanto de criatura Es como un hierro candente, el amor que hoy me tortura La hice toda mi vida, como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino, ya no me podré embriagar Que me embriago, bueno y que, a quien le importa mi pena Me embriago y me embriagaré, esa será mi condena Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado, dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer, yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer Más no sabiendo, yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo, no me importa perder Tú que dijiste, este me quiere mucho Estás sufriendo, estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vacilar Al mismo tiempo si vieras cuánto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro, tan barato material Tú que dijiste, este me quiere mucho Estás sufriendo y hoy no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Ya conmigo no vacilas, con franqueza te lo digo Búscate otro pichoncito que te sirva de marido Ya no quiero compromisos, ya me tienes aburrido De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo Ahora busco otros amores, ya conmigo no acepte Y yo te aconsejo que no llores, ya sabes mi compromiso Pues que te traes mujer, pues que te traes Chiquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito Pues que te traes chiquita que te traes No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada Mucho te enseñó la vida, ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita por andar en la paseada En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas Ahora pa' que te quise sin pensar Ahora pa' que se te quite, ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades, ya de ti no quiero nada Pues que te traes mujer, pues que te traes Soy puerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito Pues que te traes chiquita que te traes En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar Enmarcado en los violines de un mariachi jaliciense Y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás me se rafa Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás me se rafa Música Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Música Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava Música De todita mi nación Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás me se rafa Música De lejos tierras he venido caminando Música Porque te tengo cariño verdadero Música Pero chatita tu sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Música Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Música Pero chatita entri pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Música Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanza Tengo esperanza de algún día ser amado Música Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Música Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Música Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Música Música Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Música Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Música Música Vuela, vuela pajarillo, remontate a aquella sierra Música Anda y dile a aquella joven que estoy muy triste sin ella Música Llévale estas dos rositas cortadas en la mañana Música Dile, dile pajarillo que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto Que yo ya no tengo calma Música Música Cuando ya le des las flores y miras que está llorando Música Dile que esas mismas penas también las estoy pasando Música Música Cuando vengas de regreso si quiere mandar recuerdo Música Pídele un retrato de ella y un rizo de sus cabellos Que quiero mirar sus ojos, que quiero mirarme en ellos Música 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 Que ando briago de amor, ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor, pero no porque sea vicio Música Porque dicen que me embriago, preguntan mis compañeros Música 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 Buena razón pueda ser, pero es que así se envenena La culpa es la mujer y como hay malas hay buenas Música Me enamoré locamente de un encanto de criatura Es como un hierro candente el amor que hoy me tortura Música Música La quise toda mi vida, como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino, ya no me podré embriagar Música Que me embriago, bueno y que, a quien le importa mi pena Me embriago y me embriagaré, esa será mi condena Música Música No me pidas que te quiera de ti estoy hasta el copete No te niego que te quise, pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita, no sabía que hacer sin verte Música No te sientas ofendida, sabes bien que estoy muy franco Antes era muy bonita, pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos son dos, me acuerdo del campo santo Música Música Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Música Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras Música No eres gorda ni eres placa, no eres alta ni chaparra Lo bonito que tenía, se quedó entre mil camarras Y otro cargue con el muerto, yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas, solo sirve de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto, si te duele, te amolaste Música Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Música Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras Música Música Eres libre de hacer lo que quieras, ya no quiero vivir más contigo Música El desprecio que tú me has brindado, no merece que sea ni tu amigo Música En un tiempo fuiste en mi vida, la ilusión de mis sueños dorados Música Hoy maldigo mi suerte al mirarte, porque has hecho de mí un desgraciado Música En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores Música Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus tantos amores Música Música Lo que fuiste en mi pobre vida, no lo quiero jamás recordar Música Tus traiciones me han envenenado, ya no quiero ni oírte nombrar Música Quedas libre pa' que hagas tu vida y la disfrutes con el que tú quieras Música Música Porque no eres más que una perdida y le entregas tu amor a cualquiera Música En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores Música Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus tantos amores Música Ya no soy el mismo, ya cambió mi suerte, ahora estoy contento sin pensar en ti Ya encontré el olvido, ya no quiero verte, ahora solo quiero pensar en vivir Música Ahora me presumes que cambió tu suerte, que vives dichoso al perder mi amor Pa' que cambie todo si hace mucha falta, que el doctor te lleve a una operación Música Música Ahora me arrepiento de haber sido tuyo, de haber pretendido que fueras de mí Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo, pero al fin la suerte me alejó de ti Música Tienes tus motivos para arrepentirte, yo buscaba un nombre para ser feliz No es que te desprecie, pero tú comprendes, dos mujeres juntas no pueden vivir Música Sigue tu camino, vive como quieras, ya no me interesas, ya te aborrecí Y si por desgracia algún día regresas, no pienses siquiera que yo vuelva a ti Música Ya no te preocupes, voy por mi camino, conocí tu vida, que barbaridad Que dirá la gente cuando la conozca, y por de tu pelo lástima me da Música Música Ando borracho, mi vida se está acabando, tomando el vino pa' poder ir olvidando Música A una mujer que destrozó mi vida, que creí buena y me resultó perdida Música Un día en la vida me dijiste yo te adoro, y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida, y yo muy pobre no pude darte esa vida Música Mujer infiel, tú de mi te has burlado, pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento, con llanto amargo también vas a llorar Música Música Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías, y recostado yo en tus brazos me dormía Música La luna llena con su luz nos alumbraba, siendo testigo de lo que tú me jurabas Música Hoy la luna y las estrellas están tristes, pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Música Porque soy pobre mujer me abandonaste, otro te de lo que yo no pude darte Música Dios te perdone mujer por lo que hiciste, Dios te perdone que yo ya te perdoné Música Que seas feliz con lo que tú decidiste, que yo lo soy con mi nuevo querer Música 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 Que has ido muy lejos a andar por el mundo, haciendo pedazos mi fiel corazón Música Música Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida, pero fue el destino el que nos separó Música Ahora me quejo, me sigo quejando de ver esta suerte que a mí me tocó Música Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por este querer Música Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer Música Ella anda contenta con otros amores, cambiando mi vida por dicha y placer Música Así son las hembras, no tienen conciencia, nos cambian muy pronto por otro querer Música Música Si tarde o temprano quiere arrepentirse, ya será muy tarde para remediar Música Música Si algún día regresa y piensa buscarme, tendrá que encontrar ocupado el lugar Música Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por este querer Música Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer Música 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 Tu cruel engaño, por tu negra infamia, con mi mala suerte me voy a alargar Música A llorar de celos, a morir de penas, lejos donde nunca te vuelva a mirar Música Música Dile a tu conciencia, que de mi se olvide, y que con el tiempo no te haga llorar Música Eso pa' los muertos, ya no tiene caso, porque aquel que quiere debe perdonar Música Quédate en los brazos del amor que tienes, y que mi tristeza no te haga sufrir Música Deja que me vaya, que al fin ya te quise Música Deja que me muera, muy lejos de aquí Música Música Dile a tu conciencia, que de mi se olvide, y que con el tiempo no te haga llorar Música Eso pa' los muertos, ya no tiene caso, porque aquel que quiere debe perdonar Música Música Quédate en los brazos del amor que tienes, y que mi tristeza no te haga sufrir Música Deja que me vaya, que al fin ya te quise, deja que me muera, muy lejos de aquí Música Yo soy la que me dicen piscieta, yo soy la que acostumbro dar amores Música Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta, con fama de coqueta, me ensarto corazones Música Yo soy la que al andar se contonea, pa' oír del que me mire en sus piropos Música 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 Yo soy la que enamora y me respeta Música 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 Al cabo nueve, los pilares de la cárcel, al cabo nueve, los canados de las puertas. Porque te encargo que siempre vivas a ver, porque algún día quedará la libertad. Cuando presumes por andar en tus terrenos, cuando presumes, porque me he desabatido. Tal vez será, por lo mucho que te pido, calma ante el monte. Al cabo nueve, los pilares de la cárcel. Al cabo nueve, los canados de las puertas. Porque te encargo que siempre vivas a ver, porque algún día quedará la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muy amables! ¡Gracias! 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 Se casó la que yo amaba, pero yo nada perdí. Se casó por compromiso, pero solo piensa en mí. Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó Mientras anda de bracero lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Qué bonita es esta vida, con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos, pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Quinta noche de estrellas de plata En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con su boca temblando al hablar La contemplada tan linda y hermosa jurando ella nunca de carme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Sus juramentos y frases tan bellas Un raro encantado le hicieron sentir Y hasta brillaban de amor Y hasta brillaban de amor las estrellas Y en las estrellas ya no hay resplandos Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Pelo de oro se llamaba, era un hembra muy fugada Pongan atención señores Que murió una madrugada Esa fue la pelo de oro por el norte señalada Al llegar a la frontera Consiguió buenas palancas Traficaba con las drogas Era tratante de blancas Las muchachas por dinero siempre deben con las trancas Música El teniente le decía mira que te comprometes No te fijes No te fijes ni te mientes Yo sé manejar mil bueyes Pelodio de oro de juraba No respetaba las leyes Música Todos los contrabandistas Las querían eliminar De envidia que le tenían Pues ganaba un dineral Pero todos tus amigos eran de la federal Música Cuando menos lo esperaba su quelite la vendió Música Con una banda contraria Ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada El mismo la envenenó Música No pensaba pelo de oro Que su amor la mataría Música Cuando estaba agonizando Entre sus tiros decía La culpa de mi desgracia Fue Mario Martín García Música Perdí la esperanza que yo había soñado con una mujer querida Música Después que la quise se fue de mi lado Amargándome la vida Música No sé si buscarlo Sufrir con paciencia Lo que me manda el destino Música O pedirle al cielo Quiero que me de licencia De mirarle en mi camino Música Yo siempre borracho Me paso la vida A ver si tomándola Puedo olvidar Música Pero su recuerdo Me sangra la herida Y ya muy borracho Me pongo a llorar Música Es una esperanza que se ha terminado Después de tanto quererla Música Me dieron noticias Que se había casado Y ya no volveré a verla Música Si vive dichosa Que Dios la bendiga Yo voy a seguir tomando Música Pero por su culpa Se arrastra mi vida Yo voy a seguir rodando Música Yo siempre borracho Me paso la vida A ver si tomándola Puedo olvidar Música Pero su recuerdo Me sangra la herida Y ya muy borracho Me pongo a llorar Música Música Ya conmigo no vacilas Con franqueza Te lo digo Música Búscate otro pichoncito Que te sirva de marido Ya no quiero compromisos Ya me tienes aburrido Música De lo alto de las nubes Cae el agua Y el granizo Música Ahora busco Otros amores Ya conmigo No hacerte Y yo te aconsejo Que no llores Ya salve Mi compromiso Música Música Pues que te traes Mujer Pues que te traes Pues que te traes Soy fuerquito Pa' que me andes dando mal Tú que dijiste Ya lo tengo amantadito Pues que te traes Mi chiquita Que te traes Música No es lo mismo Ser bonita Que estar toda jorobada Música Mucho te enseño La vida Ya lo ves todo Se acaba Te acabaste Tú solita Por andar En la paseada Música En un tiempo Yo te quise Sin pensar Que me engañabas Ahora pa' que se te quite Ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades Ya de ti No quiero nada Pues que te traes Mujer Pues que te traes Soy fuerquito Pa' que me andes dando mal Tú que dijiste Ya lo tengo amantadito Pues que te traes Chiquita Que te traes Música Ya no soy el mismo Ya cambio mi suerte Ahora estoy contento Ahora estoy contento Sin pensar en ti Ya encontré el olvido Ya no quiero verte Ahora solo quiero pensar En vivir Música Ahora me presumes Que cambió tu suerte Que vives dichoso Al perder mi amor Pa' que cambie todo No te hace mucha falta Que el doctor te lleve una operación Música Ahora me arrepiento de haber sido tuyo De haber pretendido De haber pretendido que fueras de mi Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo Pero al fin la suerte me alejó de ti Música Tienes tus motivos para arrepentirte Yo buscaba un nombre para ser feliz No es que te desprecie pero tú comprendes Con mujeres juntas no pueden vivir Música Sigue tu camino Vive como quieras Ya no me interesas Ya te aborrecí Y si por desgracia algún día regresas No pienses siquiera que yo vuelvo a ti Música Ya no te preocupes voy por mi camino Conocí tu vida que barbaridad Que dirá la gente cuando la conozca Si por de tu pelo lástima me da Música No me presumas ni me vengas con tus cosas Ni te molestes en pensar en mi querer Música Quiero que sepas cuando oigas estas coplas Que tú ya no sobras como mujer Música Cuando me diste te me hiciste muy fachosa Y por el mundo te me echaste a correr Música Busco otro maje porque ahora ya me chocas Pues ya no te quiero para mi mujer Música Ese tiempo feliz ya no me importa No estás de moda Hoy no es ayer Música ¿A qué me sigues si dices que no me ahorcas? Tú ya no sobras como mujer Música Música Busca un espejo pa' que veas que estás muy vieja Ya no me cuadras como me cuadraste ayer Música Música Ese tiempo feliz ya no me importa Tú estás de moda Hoy no es ayer Música ¿A qué me sigues si dices que no me ahorcas? Tú ya no sobras como mujer Música Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Música No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Música Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno Música El capitán le decía cuál es la gente que manda Música Son ochocientos soldados que tienen sitiada en la hacienda de Holanda Música Música El coronel le decía cuál es la gente que guía Música Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía Música El general le decía yo te concedo el indulto Música Pero me vas a decir cuál es el motivo y la causa que juzgo Música Valentín como era hombre de nada le dio razón Música Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Música Música Antes de subir al cerro Valentín quiso llorar Música Música Vuela, vuela, palomita, paraste en aquel por ti Música Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Música Música Ya me voy al ratín de los labreles Ya me voy a gozar de las mujeres Ya me voy a poner entre los rieles Que me maten las ruedas de tres Música Ya me voy a cruzar la borrachera Porque yo me borracho donde quiera Ya me voy a meter en la botella Pa' que ya ni te acuerdes de mí Música 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 Ya me voy a peinar de otra manera Porque así, como decirte no me queda y es mejor Pa' que no ande yo a las greñas que mi vieja me encuentre pelón Música Ya me voy, porque no quiero te echarlo y es mejor Ya me monté en mi carro porque a mi Cuando me tomo el caballo me aventore de aquí a Nueva York Música 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 Ya me voy a poner mis oficinas y a ganar muchos cerros de dinero Ya me voy a meter en las cancillas para ahogarme con litros de alcohol Música Música Ya me voy a acabar de emborracharme Ya me voy porque no quiero quedarme Ya me voy porque ya llegó el tenderme y me quiere llevar de un balón Música 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 Música